Es seguro que existe más de una persona por la cual te sientes atraído, pero por diferentes razones no has sido capaz de enamorarle. Pero tranquilo, que eso se acaba hoy. Es por eso que tu coaching del amor favorita te trae estos consejos psicológicos para que la enamores con la mente, obviando cualquier tipo de físico. Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fiorella y espero que me puedas apoyar con un gran like. Y comenzamos. 1. Sé fiel a ti mismo. Es fundamental que demuestres tu verdadero tú. Fingir ser alguien que no eres no te llevará a ningún lado. Además, tarde o temprano terminarán saliendo a la luz cualquier tipo de engaño. 2. Muestra seguridad. No dejes que el miedo decida por ti. Y olvídate del temor al rechazo. Un hombre seguro de sí mismo, con personalidad única, auténtico, libre y con determinación, es lo más seductor que puede existir. 3. Respeta tu espacio y el suyo. Es importante que dejes claro desde un principio que aunque te mueras por estar con esa persona, tú también tienes tu propio espacio, el cual debes cuidar y respetar, del mismo modo que la otra parte debe hacer con el suyo. 4. Escucha y muestra interés. Deja el teléfono a un lado mientras estén juntos y presta atención a lo que te está contando, ya que quizás esa información sea de vital importancia en un futuro no muy lejano. 5. Trata de buscar un equilibrio. A nadie le gusta estar con una persona que acapara toda la conversación, no sabe escuchar y trata continuamente de impresionarnos con sus anécdotas. 5. Busca conexiones entre ambos. Es cierto que mantener una conversación es una de las mejores formas de conocer a alguien, pero trata de ahondar un poco más en su terreno para poder tener distintas visiones o perspectivas. 6. No seas insistente. Quizás haya algo o mucho de cierto en eso que dicen, de que aquellos que se hacen derrogar suscitan más interés que lo que hacen evidente su atracción de forma inmediata. Eso sí, tampoco abuse. 7. No preguntes demasiado. Si hay algo de lo más antisexy en una cita, es verse sometido o sometida a un interrogatorio. Como si de un caso de espionaje se tratase. Piensa que además puedes generar que la otra persona se sienta juzgada o atacada. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!